Música Que llena de fe yo a ti mismo y yo hice río Para seguir luchando en la vida Y conseguir mi triunfo eterno Para seguir luchando en la vida Y conseguir mi triunfo eterno Música Que llena de fe yo a ti mismo y yo hice río Para seguir mi triunfo eterno Música Que llena de fe yo a ti mismo y yo hice río Música Que llena de fe yo a ti mismo y yo hice río Música Que llena de fe yo a ti mismo y yo hice río Música 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 Te siente un chico bueno. Oíra, te será tu mejor. Y me decía, Carlito, no dejes de decirte. Oíra, te será tu mejor. Y me decía, Carlito, no dejes de decirte.